Series adolescentes existen con mejor y peor calidad. Hasta existen series adolescentes con elementos de fantasía o sobrenaturales. Hay un montón de series y películas que apuntan a una audiencia adolescente porque son un rango otario muy importante para dirigir el marketing de contenidos audiovisuales. Y entre tanta cantidad de productos, obviamente, pueden salir cosas muy buenas o cosas bastante malas. Podemos decir que una serie es buena por muchas razones. Por tener un buen guión, buenos actores, por estar bien en cuestiones técnicas como dirección y fotografía. Y un gran ejemplo de una buena serie adolescente podría ser Euphoria, que en mi opinión cuenta con todas las cosas que mencioné antes. Pero personalmente hay algo que para mí es importante y que fallan muchas series adolescentes, que es el tema de qué tan parecidos a la realidad de los adolescentes son. Algo que también me gusta de Euphoria es que agarra típicos arquetipos de series adolescentes y los subierte y les saca lo exagerado o los cambia un poco. Las series adolescentes que me parecen algo ridículas son las que siguen los estereotipos y los clichés de series adolescentes estadounidenses. Y es algo llamativo porque una serie inglesa como Sex Education o una serie alemana como How to Sell Drugs Online siguen algunos patrones de series de Estados Unidos cuando en Europa el sistema educativo es muy diferente y los adolescentes y su comportamiento también. La realidad es que ni siquiera los adolescentes de Estados Unidos cumplen tanto los típicos estereotipos supermarcados de porristas populares, pero son cosas que se siguen reproduciendo hasta un punto que nos aburre lo esperado y repetitivo que se vuelve. Pero hay una serie inglesa que para mí sí fue la más parecida a mi realidad como adolescente, pese a ser en otro idioma y básicamente en otro continente. Muchas personas pueden pensar en Skins y la verdad es que había cierto realismo en que los actores no tuvieran 30 años, que no fueron supermodelos, que no vivieran en casas gigantes y los diálogos entre los personajes también sonaban bastante genuinos. Puede haber mucha gente que se haya logrado sentir identificada, pero en mi caso varias situaciones eran demasiado alocadas y muy alejadas de mi realidad. Pero hay una serie adolescente inglesa que la miraba con mis amigos y sentíamos que éramos literalmente nosotros a esa edad y esa serie era The Inbetweeners. Ya había un poco de realismo, por así decirlo, en el nombre, que significaba los del medio, porque significaba que no sos lo suficientemente cool como para ser popular, entre comillas, ni lo suficientemente nerd o geek como para ser un perdedor, también, entre comillas. Que en mi experiencia es lo normal, porque esas divisiones claras y marcadas entre los losers y los populares, para mí son muy de series gringas y que no pasan en la vida real tampoco. The Inbetweeners era una serie genuinamente graciosa y no había lecciones de vida ni aprendizajes. Varias de las situaciones que le ocurrían a los personajes le habían pasado a los creadores de las series. Pero bueno, yo no creo que sea necesario que una serie adolescente tenga que ser realista para ser buena. Además, eso es súper personal. Mi adolescencia por ahí fue más parecida a The Inbetweeners o una serie como The Regers y capaz hay adolescentes que en sus vidas son más parecidas a series como Skins o Sex Education. Creo que lo único que me molesta en las series adolescentes actuales es cuando subestiman a la audiencia y hacen guiones tontos, repetitivos y otra vez con los estereotipos aburridos de los que ya estamos cansados.